Presta atención a la siguiente nota porque el personal del Servicio Departamental de Salud lleva la campaña de prevención contra la influenza a las calles. Está enseñando a los pasajeros y los conductores el uso de los filtros de higiene. Brigadas del CEDES realizaron campañas preventivas contra la influenza, esta vez en los medios de transporte público. A los choferes estamos diciéndoles primero que nos permitan hablar en los micros rápidamente, pero el lunes comenzamos nosotros, vamos a ir a las federaciones y vamos a ir a todas las paradas. Somos 60 personas aquí con la participación de los trabajadores de la Unidad de Salud Ambiental que repartidos de dos en dos, vamos a ir con mensajes más estructurados y decirle a los señores de los micros que deben hacer sus micros, limpiar sus barandas, sus asientos con lavandina, agua y jabón. Por otro lado, el Ministerio de Salud entregó medicamentos de tratamientos y anunció la llegada de vacunas este fin de semana. Quisiera referirme a la entrega que está haciendo el Ministerio de Salud de lo que es el medicamento específico para el tratamiento de la influenza, que es el Oseltamivir, que es un medicamento que debe ser utilizado de forma adecuada y criteriosa por parte del personal de salud. Estamos haciendo la entrega el día de hoy de 200 tratamientos, estos van a llegar al Servicio Departamental de Salud, 1.800.000 dosis para todo el país y 400.000 dosis para Santa Cruz. Esto ya llega este fin de semana y bueno, la vacuna ya se iniciará campaña ya los primeros días de la siguiente semana. Los casos positivos superan los 300 y actualmente se han confirmado 18 decesos.